HCH INTERNACIONALES Más de medio centenar de muertos en un atentado suicida en Kabul. Kabul ha vivido uno de los atentados más mortíferos de los últimos años. Más de medio centenar de personas han muerto y cerca de 100 han resultado heridas cuando un suicida detonó sus explosivos durante un encuentro de eruditos islámicos en una sala de fiesta de la capital afgana. Uno de los camareros que estaba en el acto relató con horror que salió a atar agua a los invitados y cuando estaba bajando las escaleras oyó la detonación. La detención del magnate Carlos Ghosn genera estupor en Francia y Japón. La prensa japonesa no encuentra otros operativos para la caída del empresario, calificado por unos como codicioso y por otros como traidor. El presidente del grupo Renault ha pasado su segundo día bajo custodia policial tras ser arrestado ayer por sorpresa, justo cuando su avión llegaba a Tokio, ha acusado de ocultar la mitad de sus ingresos en Japón entre el año 2011 y 2015. También es sospechoso de otros delitos como el uso de activos de la empresa para fines personales. HCH Internacionales ¡Suscríbete al canal!